Tengo 27 años y soy de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Yo desde muy chiquita siempre cantaba en mi casa todo el día y siempre quería como que a mis papás en el sillón viéndome. De hecho me enojaba cuando no estaban como viéndome cantar, entonces siempre supe que quería esa como exposición. A los 18 años cuando entré a la universidad que decidí estudiar música, me mudé a Chihuahua Capital. Sí era un poco como su miedo, ¿no? De que te vas a otro lugar, estés sola, pues tu edad, todo eso. Pero tuve la suerte que mi familia siempre me apoyó a estudiar música, que creo que es algo que no siempre pasa. Eso lo hice un poco más fácil. Ahorita estoy en Ciudad de México actualmente. Me ha sido difícil estar aquí en la Ciudad de México porque dejé muchas personas y muchas cosas. Pero pues creo que es importante siempre ser valiente y seguir tus sueños. En la audición voy a ser yo misma. Voy a tratar de en ese minuto y medio mostrar lo que es mi esencia, mi voz. Lo que me motivó a estar en la voz fue seguir creciendo en mi proyecto, mi música. Poder tener esta exposición que es una gran oportunidad. Y pues sobre todo seguir creando experiencias y crecer como artista. Estamos en la última semana. Solo quedan seis famosos en los últimos tres episodios. Desde el principio me querían sacar. Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte Tengo ganas de tenerte Tengo ganas que a todos se enteren Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida yo te la daría Si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero Si lo único que quiero Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Tenía un color muy bonito Pero siento que estaba Demasiado nervioso Ojalá que También este tipo de cosas También te hacen Prepararte mejor Para por si decides Volver el año que viene Es que el problema Es que no nada más Te tienes que preparar Para cantar bien Te tienes que preparar Para controlar el nervio También Eso se olvida Creo que no gire la silla Me falta un poco más de seguridad Y me ganaron los nervios